¡Hola, Gemma! ¡Hola! ¿Qué tal estás? Yo muy bien, ¿tú? Oye, quería aprovechar este encuentro fortuito para decirte, ¿podemos hacerte 21 preguntas para Penguin Audio? Me puedes hacer 21 preguntas, vale, va. Venga, pues empezamos. La primera es, ¿qué tal te encuentras? Pues me encuentro muy bien. Encima acabo de hacer una cosa muy chula y me encuentro ansiosa. ¡Qué bien! ¿Y cuál es tu color favorito? Yo diría que el negro. ¿Y una canción con la que estés obsesionada ahora mismo? Pues es una de Mora y se llama Creo que soy el camino, que es la de Nadie hace nada. Estoy obsesionadísima, me encanta. ¡Chulísima! Y oye, ¿qué te inspira a la hora de escribir? Pues me inspiran en realidad mis personajes, yo creo, las historietas que se montan y lo divertidas que pueden salir. Y dime, ¿un lugar que te encantaría visitar ahora mismo? Escocia. Cuéntanos, ¿eres más de té o de café por las mañanas? Últimamente café. ¿Y eres una persona de playa o de montaña? De montaña, sin duda, pero cuando me apetece playa, me apetece playa. ¿Qué querías ser cuando eras pequeña? Quería ser veterinaria. ¿Un secreto que tus lectores no conocen aún de ti? Pues no sé si es un secreto y tampoco sé si... Bueno, no sé si es un secreto, pero lo que me acaba de pasar leyendo el libro es que me he enamorado de Juanjo. Quiero que Juanjo y Ashley se líen y es raro porque Juanjo y Ashley soy yo. Entonces creo que eso sería. Confiesa algo que te dé un poco de miedo. La muerte. Una aplicación que no falta en tu teléfono. Pues TikTok, obviamente. Tu personaje favorito de interpretar. Últimamente Consuelo. Disfruto mucho interpretando a Consuelo. ¿Cuál es el más fácil? Ashley y su madre se me hacen muy fácil, la verdad. ¿Y el más complicado? Últimamente Juanjo y Paco cuando me toca que suelte algo porque no sé qué voz tiene y me cuesta un poquillo. Recomiéndanos un libro que te guste mucho. Kika Superbruja. Es verdad. Cuéntanos algo por lo que estés emocionada. Lo que acabo de hacer que sea audiolibro, que no sé si lo puedo decir, pero el audiolibro... Oye, ¿y qué planes tienes para este 2022? Pues para este 2022 seguir trabajando de lo que me gusta, si Dios quiere, si hay faena, y quiero hacer un viaje. Eso lo tengo muy claro. ¿Te gustaría que I Love You Ashley se convirtiese en una película? Por favor, lo necesito. Y más ahora que acabo de hacer esto. Por favor, lo necesito. ¿Un sueño que tienes por cumplir? Hacer una película de I Love You Ashley. ¿Y tu comida favorita? Uf, yo diría últimamente la pizza y la pasta. Bueno, pues ya estamos llegando a la última pregunta. Me lo estaba pasando tan bien contigo. ¡Ojo! Dinos, ¿dónde podemos escuchar I Love You Ashley? Pues mira, lo puedes escuchar. Bueno, está disponible en tiendas digitales y en penguinaudio.com. Genial. Pues muchísimas gracias, Gemma. Nos vemos muy pronto, espero. Oye, gracias a ti. Encantadísima. Un besito. Adiós. Gracias. Adiós.